Al parecer la DC Fandom de este año ha sido cancelada y tenemos una nueva edición al casting de Joker 2. Y hola, hola, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Kriptom. Y en esta nueva edición, gente, vamos a estar hablando de las nuevas noticias que tenemos del universo extendido de DC. Y a pesar de que no son muchas, son noticias bastante importantes. Y principalmente la noticia que tiene que ver con la DC Fandom de este año. Desde el año de la pandemia del famoso 2020, DC optó por hacer un evento exclusivo para los fanáticos de este universo. El evento en su momento fue llamado DC Fandom y era una convención en la cual se nos iban a presentar información sobre los próximos proyectos de DC. Esta convención era completamente virtual y de acceso gratuito a cualquier parte del mundo. E incluso contaba con un sistema de subtítulos que a pesar de que no era el mejor, permitía que las personas de todas partes del mundo puedan entender a la perfección lo que estaba pasando en los diferentes paneles. Este evento a pesar de tener unas cuantas críticas, en su momento fue un rotundo éxito en ambas ediciones. La edición del 2020 y la edición del 2021. La DC Fandom surgió como una alternativa a la San Diego Comic Con, la cual a pesar de que estuvo también en manera virtual como la San Diego At Home, no tuvo el éxito rotundo que tuvo la DC Fandom al enfocarse solamente en superhéroes DC. Recordemos que en este evento pudimos ver por primera vez el primer avance del Batman de Robert Pattinson, algunos concept arts incluso de la película Black Adam, y no solamente información sobre las próximas películas y series que se vienen, sino que también estábamos teniendo información sobre los cómics y diferentes partes de los universos alternos que existen del DC. Y bueno, ahora que tienen este repaso de qué era la DC Fandom y cómo lo vivimos, les voy a contar que fue cancelada. Sí, perdón por el baldazo a agua fría, pero bueno, soy directo. El día de hoy, gente, se ha confirmado que la nueva directiva de Warner Bros. Discovery ha efectivamente cancelado la DC Fandom 2022. Como les dije al principio del video, hasta ahora solamente habíamos tenido dos ediciones de la DC Fandom, y sinceramente la última que tuvimos tuvo resultados muy buenos en cuanto a público y personas que estuvieron viéndola. Por lo cual era correcto suponer que íbamos a tener una DC Fandom 2022 en este mismo año. El tema es que, como saben, hace poco cambió la directiva de Warner Bros. Discovery, y David Zathlav ha subido a la cabeza con su cabeza canceladora. Como ya saben, entre otros proyectos, el tipo ha cancelado la película de Batgirl, la cual era una película que estaba casi terminada, y entre otros proyectos que también ha cancelado, que se han vuelto un meme. Cuestión de la gente, David Zathlav o Warner Bros. Discovery en general canceló la DC Fandom 2022. La verdad que esto no es tanto una sorpresa. De hecho, el mismo KSL Walsh, el insider que les digo que siempre es súper confiable, ya había confirmado en el pasado que este año no íbamos a tener una DC Fandom. Y a ver, estoy triste, pero no tanto. A ver, déjenme matizar un poquito por qué. En las anteriores DC Fandom que habíamos tenido, teníamos diferentes anuncios de diferentes películas y o proyectos, pero sinceramente no hay que olvidarnos que había muchísimo relleno. O sea, la primera DC Fandom estuvo muy bien porque fue algo nuevo, algo que estábamos entendiendo por primera vez. Después de todo era un evento virtual en el cual iban a presentarnos nuevas noticias, nuevos trailers y nuevas cosas. Pero eso nos saca el hecho de que la DC Fandom duró 8 horas y pudo haberse condensado en un evento de 2 horas o 1 hora incluso. Ya que si hoy tuvimos el primer trailer de Batman, algunas cositas de Flash, también el primer avance con Concept Arts de Black Adam, no dejan de ser las únicas cosas verdaderamente importantes que se anunciaron en ese evento. Obviamente también tuvimos el trailer de la Zack Snyder Justice League, pero nuevamente, son todas cosas que podrían haberse condensado en 1 o 2 horas. La DC Fandom 2021 creo que fue todavía peor que la primera, ya que solamente tuvimos el brutal trailer de Batman, que fue por lo que valió toda la DC Fandom. Tuvimos un nuevo avance de Flash, detrás de escena de Aquaman y Shazam Fury of the Gods, y una nueva escena jamás antes vista de Black Adam. Seguro se me está olvidando otra cosa, pero bueno, tuvimos cosas. El tema es que las cosas que vimos en la DC Fandom 2021 fueron las mismas que vimos en 2020, pero con un poquito más de postproducción. Y de todas maneras, no deja de ser un evento que pudo haberse condensado en 1 o 2 horas y ser súper, súper épico. Sé que alguno se va a enojar, pero comparemoslo con Marvel. Si no me equivoco, fue en 2020 que hicieron el Disney Investor's Day, en el cual presentaron un montón de trailers de las próximas películas o series que se venían de Marvel Studios para el futuro. Y la verdad que fue un evento bastante largo, pero presentaba cosas de todo Disney. En cuanto a lo que fue el panel de Marvel Studios, fue bastante corto, todo muy condensado. O sea, Kevin Feige diciendo, viene este actor, vuelve este tipo, la serie se llama así y acá tienen el trailer. No daban vueltas, iban directo a lo bueno. Y yo creo que la DC Fandom tendría que haber sido así para mantenernos entretenidos, pero bueno, fue otra cosa. De todas maneras, lo más lindo que tenía la DC Fandom era que podíamos pasar un día juntos todos los fanáticos y básicamente tener la ilusión de tener algún gran anuncio y que desee sea tendencia todo el día en Twitter. Tristemente nunca tuvimos el anuncio de Henry Cavill, a pesar de lo que decían los rumores. Pero lo que voy es eso, la DC Fandom siempre fue un evento medio raro. Y ahora, ¿me gustaría tener una DC Fandom 2022? La verdad que sí, porque como les digo, es un evento lindo en el cual puedo hacer un directo charlando varias horas con ustedes, reaccionando a las cosas nuevas que salen, esperando filtraciones de trailers y esas cosas, pero de vuelta lo mismo, probablemente hubiera sido un evento de 6 horas en el cual solamente nos hubieran importado 30 minutos. Y en todo caso de que hubiéramos tenido la DC Fandom y hubiera durado una hora o lo que sea, ¿qué carajos nos sigan a mostrar? Black Adam no creo porque la película se estrena en dos meses, así que no creo que la DC Fandom sea en octubre. O sea, ya tenemos un proyecto menos. Podríamos haber visto, sí, un tráiler de Flash, aunque todavía falta más de un año, pero bueno, pongámoslo como de Flash. Podríamos haber visto también algún tráiler nuevo de Shazam Fury of the Gods, y por qué no un primer tráiler de Bokoman and the Lost Kingdom, o incluso también de la película Bluebeard. O sea, había cosas que mostrar, pero muchas de estas cosas ya las habíamos visto. Si bien un nuevo tráiler para The Flash hubiera sido una cosa hermosa, me da mucha pereza que todavía falte un montón para el estreno de la película y quién nos dice que no se vaya a mover de vuelta. Además, yo creo que algo lindo para la DC Fandom sería que tengamos anuncios. O sea, sí está muy bueno que nos muestren cositas como concept art y tráiler de las películas que ya sabemos que se vienen, pero también estaría bueno que tengamos algo a los Marvel Studios, en el cual nos dicen, bueno, tienen el tráiler de esto, esto y esto, que ya lo teníamos anunciado. Hablamos un poquito con el casting de Peacemaker y Joker 2 y de Batman. Y después, gente, les hago un panel especial en el cual les anuncio un montón de proyectos que se vienen. Y sinceramente, hacer un panel con anuncios de nuevos proyectos para nuevas películas o series sería muy complicado. Siendo que la directiva de Warner Bros. está recién ahora armando un plan a 10 años buscando a su propio Kevin Feige. Según lo que les conté en un video esta semana, ya lo encontraron. Pero de todas maneras, todo está muy fresco como para hacer una DC Fandom y andar a los anuncios locos. Pero bueno, no nos quedemos ahí porque tenemos un poquito más de información. Resulta que después de este anuncio, Warner Bros. Discovery ha sugerido que va a participar en diferentes eventos de las Comic-Cons a lo largo del mundo. Según lo que confirman, con el regreso de los eventos en persona post-pandemia, Warner Bros. Discovery está muy emocionado de poder interactuar con los fanáticos de DC. Según lo que dicen, la compañía se presentaría en múltiples Comic-Cons a lo largo de todo el mundo, incluso porque no la Comic-Con de Nueva York o incluso la CCXP de 2022. O sea, no está todo perdido. En el sentido de que no es que vamos a tener más cosas de DC. No, lógicamente tiene que haber trailers porque tiene que haber películas. Pero como les digo, posiblemente en la CCXP a finales de este año tengamos tal vez un panel súper épico de Warner al cual nos anuncia en Man of Steel 2 o simplemente trailer de Aquaman, Shazam y por qué no de Flash. O sea, por lo que entiendo, la DC Fandom se canceló, pero Warner va a seguir estando presente en la Comic-Con y estas cosas. Después de todo, hace poquito estuvieron en la Comic-Con de San Diego y eso fue de último minuto. Así que por ese lado, todo muy bien. Pero bueno, esa es un poquito mi opinión sobre lo que pienso de la DC Fandom. Ahora vamos a hablar un poquito de la secuela del Señor Sociedad. Y si gente, estoy hablando del Señor Jajas, el Señor Bromas. El día de hoy, gente, se ha confirmado que el actor Brendan Gleeson se ha unido al elenco de la secuela de Joker, Joker Folia Luxe. Actualmente su papel no ha sido revelado, pero se ha confirmado que compartirá pantalla con Joaquin Phoenix y Lady Gaga como era de esperarse. Y como una teoría loca de los fanáticos, se dice que el tipo podría estar en el hospital Arkham e incluso que podría interpretar al mítico Hugo Strange. A ver, si interpreta a Hugo Strange, yo no tendría ningún tipo de problema. Es un personajazo que me encanta a Hugo Strange. Y siendo que la película, como saben, va a desarrollarse gran parte en Arkham Asylum, siento que podría ser muy, muy bueno. O incluso también hay quien dice por las redes sociales que este tipo podría interpretar al papá de Arthur en los flashbacks. Ya saben, el papá que abusó de él en la niñez de Arthur y todo eso. Así que por ese lado, gente, la verdad, yo confío plenamente en todo lo que haga Todd Phillips y Joaquin Phoenix. También confío en que vos le vas a dar un tremendo like a este video por traerte las nuevas noticias que tenemos del universo DC. Suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarme un comentario un poquito de lo de siempre. Y de hecho de eso, gente, creo que por mi parte yo me despido, mis queridos murciélagos.